Vamos al lío, primer sobre, mega sobre, se viene el gordo, tú lo sabes, yo lo sé, abrimos ya, abrimos ya que hay ganas Venga monito, venga monito, dame sobrecito, monito, dame sobrecito, monito, 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 Tiago Silva, Alex Vale, vale, bueno, no pasa nada, primer sobre, una puta mierda, lo lógico, lo de siempre Vamos a abrir uno de 15 para calentar la máquina, yo creo que esto se ha de calentar un poquito, ya tú sabes papi Mmm, dámelo monito, dámelo monito, dame algo bonito, 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 y de ahí, no, no hay nada ahí argentino Bonito, dame a Pogba, dame a Pogba Un sobre de 35 mil y me sale toda esta mierda En este va a estar lo gordo, porque no sé si los suscriptores antiguos se acuerdan, seguro que sí, los nuevos no Pero yo hacía un baile, y ese baile se llamaba el baile de que me toca algo bueno Hace tiempo que no lo hago así que lo voy a hacer Me toca algo bueno, me toca algo bueno, bonito, dámelo bueno, bonito, 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 MCO Goche, bueno, algo es algo Me gusta la carta del monito, es bonita, es bonita, y te dan a Key Hill, no, a Terry, al peor de los dos Vamos a abrir otro de 15 para calentar más la máquina aún si se puede Y luego vamos a por otro de 35 y sé que me va a salir hoy algo bueno No abro muchos sobres, pero hoy me va a salir, me va a salir ¿Sabes eso que te levantas y te levantas con el pie derecho? ¿Cómo se dice? ¿Que tienes suerte? Pues creo que la voy a tener Solo 8 sobres, voy a abrir mega sobres y sé que en uno me va a tocar algo gordo Lo sé, yo lo sé, el mono lo sabe y por eso me da a Pijanic Voy a abrir un sobre de 7.500, que le den por culo al mono, a ver que me da la casito La casito, con esa nariz me tienes que dar algo gordo, tío Quedan 4 de 35, este no lo miro, no lo quiero mirar, no, paso, paso de todo Si sale algo bueno me lo decís ¿Qué? ¿Ha salido algo bueno? Tengo los ojos cerrados, los abro en 3, 2, 1 ¿Qué es esto, tío? ¿Mierda es esta? No hay nada, al menos una fichita, ¿no? De foodtraf, nada, ¿pa qué? ¿Pa qué? ¿Pa qué te vamos a dar una ficha, Robert? Jódete, cómete los mocos ¡Ojo! Que me ha tocado a Bumeiang Chavales, algo es algo Y encima es un sobre que no es del mono, es de 7.500, tócate los huevos ¿Qué vale a Bumeiang? ¿En serio? ¿8.000 monedas? ¿Qué lini? Sí, ¿qué lono? ¡Ojo! Último sobre de 35.000, chavales Por favor, que me salga algo bueno Lo he pedido por favor Si las cosas se piden, por favor, han de funcionar ¡Vamos, mono! ¡Ibra! 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 ¡Por fin! ¡Por fin, mono! ¡Por fin, mono! ¡Vamos! ¡Ahí tenemos el Zlatan Ibrahimovic! ¡Pobres vecinos! ¡Pobres vecinos! ¡Lo siento vecinos! ¡Paro ya! ¡Ya paro! ¡Ya paro! ¡Ya paro! ¡Ibra! ¡Ibra, chavales! ¡Nos ha tocado! ¡Ibra! ¡Por fin me sale algo bueno! ¡ ثabia! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Yeah! ¡Buenas gracias! ¡Incredios tener talked lessН Personal, en nosotros los informes de tu